¡Oh Dios! ¿Y ahora dónde llevaré a reparar mi carro? Pero compas, usted no se preocupe, llévelo a R&D Auto Repair. Ellos son gente de confianza y cuentan con los mejores mecánicos con más experiencias del área de la bahía. ¿Y cómo puedo comunicarme? ¡Facilito, facilito! Al 408-728-5517. ¿Y cuál es su dirección? Ellos están ubicados en la 1567 Lower Wood Road en Santa Clara.